La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Este Corán ha sido revelado en idioma árabe y sin contradicciones para que tengan temor de Allah Pues así, nadie puede negar que la comprensión correcta y adecuada de las sentencias y enseñanzas de nuestra religión Se basa principalmente en el entendimiento minucioso de nuestra lengua árabe Que es la clave para comprender correctamente la religión En este aspecto, Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos Nos dice, en una ocasión, dijo No me di cuenta del significado de la alea siguiente Creador de los cielos y la tierra Hasta que vinieron dos beduinos pidiendo hacer justicia por un pozo Hasta que uno de ellos dijo, yo lo cabé A partir de esa frase, de ese beduino, ese compañero se dio cuenta del significado y el sentido de aquella alea Del mismo modo, algunos eruditos consideraron la comprensión de la lengua árabe Como una de las condiciones más importantes del ishtahad Que quiere decir esforzarse para extraer una sentencia jurídica de una cuestión Que no tiene una referencia evidente en el sagrado Corán ni en la zona profética Pues así nadie podría negar que el desconocimiento de la lengua árabe En sus sutilezas, el hecho de contentarse con los significados aparentes de los textos Sin ir más allá de sus significados profundos Conduce, por consiguiente, a caer en grandes errores Pues se debe tener muy presente que para evitar cometer errores graves En las interpretaciones de los escritos o de los textos del sagrado Corán Como lo es el derramamiento de sangre de personas inocentes Se debe alcanzar un entendimiento correcto de los textos religiosos Para ello, el creyente debe evitar los siguientes aspectos Que lo podrían hacer incurrir en errores Entre ellos, el desconocimiento de la lengua árabe y de sus sentidos La falta del entendimiento profundo del texto Limitarse a comprender los sentidos aparentes Sin basarse en esforzarse para conocer sus secretos y detalles Por ese motivo, la comprensión del sagrado Corán y de la zona profética Es un deber religioso Y no se logra sino a través de aprender la lengua árabe Sin lugar a dudas La lengua del sagrado Corán reúne o conserva el patrimonio de la Omba Concibe los fundamentos del pensamiento de la cultura a lo largo de la historia Y garantiza la eternidad y la permanencia del pensamiento de la Omba Pues la subsistencia de los pueblos está vinculada con su lengua Las naciones cuyas lenguas se han extinguido Se desaparecieron casi por completo de la memoria del mundo Por lo tanto, la importancia de la lengua radica en que se constituye En el parámetro de expresión de la identidad Y su correspondiente preservación Pues la lengua expresa la unión de los objetivos Y alberga los rasgos culturales más importantes De cualquier nación o cultura Por lo tanto, la comunidad musulmana debe estar atenta Y estar siempre en disposición para luchar contra todos los intentos Que surjan con la mala intención de borrar la identidad islámica De ahí que es de vital importancia aunar esfuerzos Para fortalecer la inmunidad de nuestra civilización De manera que pueda enfrentarse a todas las olas devastadoras Con la finalidad de preservar la lengua del sagrado Corán Así, la lengua árabe es la clave y la piedra angular de nuestra identidad De la cual debemos sentirnos orgullosos Así también de nuestra identidad De ahí que cuidar la preservación de la lengua árabe Es un deber tanto religioso como nacional Pedimos a Allah la Bajosía Que preserve a todos los países del mundo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah Sean con ustedes